La segunda cumbre de hepatitis viral presentó los retos y metas que estudian diversos sectores de la salud. El conversatorio de voces, coalición de inmunación y promoción de la salud de Puerto Rico junto al Departamento de Salud de Puerto Rico fue parte de una jornada científica donde estuvieron presentes los sectores que componen la comunidad clínica y los profesionales de la salud. Este tipo de evento es muy apreciado por el paciente de hepatitis pues se presentan los problemas de acceso que tienen a las vacunas y también les permite conocer en detalle el proceso antes, durante y después del diagnóstico de manera que pueda tomar una decisión educativa. sobre su salud. En Puerto Rico, el 19 de mayo es el día nacional para realizarse la prueba de la hepatitis C. Le invitamos a realizarse la prueba. La hepatitis es una inflamación del hígado causada por toxinas, algunos medicamentos, uso de alcohol, algunas enfermedades e infección con bacterias o virus. Cuando esta inflamación aparece es una hepatitis aguda y cuando dura más de seis meses se trata de una hepatitis crónica. Las hepatitis virales son enfermedades transmisibles y se pueden prevenir como las que son de tipo viral, hepatitis A, B, C, delta y E. Para el virus de hepatitis A existe una vacuna muy eficaz y ya se ha comenzado a incluir en los calendarios de vacunación. Para B-Health, Mariliana Torres.